Hola chicos, bienvenidos a mi canal Tutilandia. El día de hoy estamos haciendo la cuarta parte de una caja llena de juguetes. Ya hemos visto todas estas cosas, solo nos faltan ver estas cositas. Así que el día de hoy vamos a abrir esta bolsa de acá, a ver que tiene adentro. Bueno chicos, ahora vamos a abrir la bolsa. Y miren chicos, tenemos estas batitas. Aquí tenemos otra batita. Tenemos esta telita brillante. Esta otra batita. Tenemos esta liga. Esta telita amarilla. Amarilla. Esta telita rosada. Y esta otra telita rosada. Todavía nos quedan todas estas cositas para ver. Así que denle like y suscríbanse ahí abajito para la quinta parte. Tal vez sea la última. Y ya hemos visto todo esto chicos. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Chao chicos.